Hola, señorita Beth. Hola, Elmo. ¿Para qué es esta caja? Son unas cosas para un niño que necesita ayuda. ¿Y qué hay dentro? Unas cosas que compré en la tienda. Libros, crayones y un peluche. Elmo quiere dar algo también. Qué bien. Sí, pero ¿cómo? Elmo no tiene dinero para comprar cosas en la tienda. Hay muchas maneras de hacerlo sin gastar dinero. ¿Las hay? Veamos. De acuerdo. Mi nombre es Luke. Hoy mi clase está colectando para dar a los demás. Todos traemos latas de comida a la escuela. Se las vamos a dar a las personas que no tienen suficiente para comer. Vamos a decorar las bolsas y las cajas para convertir las latas en un regalo especial. Usamos marcadores y etiquetas para que las bolsas y las cajas se vean bonitas. Aprendemos que no necesitamos tener mucho dinero para ayudar a otras personas. Puedes usar tu imaginación para hacer un regalo especial. Cuando terminemos de decorar, ponemos las latas dentro de las cajas. Ponemos algunas latas en nuestras bolsas. Ahora es el momento de llevar las latas de comida a las personas que las necesitan. Traemos nuestras latas a un lugar donde colectan comida para personas que no tienen para comer. Creo que a las personas les gustarán las bolsas especiales con comida que les hicimos. Las personas que trabajan aquí colectan comida y se la dan a personas que no tienen que comer. A ellos les gustan las bolsas y las cajas que decoramos. Nos dijeron que nuestros regalos harán a muchas personas felices. Me sentí muy bien al poder darles algo a otras personas. ¡Genial! ¡Oh, Elmo tiene algo para dar también! ¡Ay, lindo dibujo, Elmo! ¡Gracias! ¡Qué buena manera de dar! Pongámoslo en el paquete. ¡Sí, buena idea! De acuerdo. Junto al peluche. Sí, sabes, al compartir ayudamos a otros. ¡Ah, y demuestras cuánto te importan! ¡Gracias! ¡Agustín! ¡